¡Suscríbete! Muy bien, esto va a ser muy diferente yo creo que a los otros Let's Play que hayas visto Ahorita les explico por qué Querido Mario, por favor ven al castillo He hornado un pastel para ti Sinceramente tú ya, princesa Tottooth Beach Tan tan, tararara Tan tan, tararara Y así Un Lakitu bueno va bajando con una Especie de cubo con un lente Porque no creo que es una cámara Wow Y un castillo hermoso Que parece de cartón Y árboles ficticios Y montañas Y una tubería El caño, eso que Muy bien y así empezamos Mario 64 Ok, bendice Chao, llegaste al castillo Perdón por esa pequeña interrupción Pero bueno Ahorita les explico los controles Y Ahora El momento de la explicación Este Let's Play no va a ser Let's Play Sino una guía Y esa guía va a constar de las estrellas Tal vez haga dos estrellas por video O solo una estrella Así que esto va a ser corto y de Partes No van a ser episodios Van a ser partes Y bueno pues Espero que les guste Y Vamos a empezar Buenas tardes El aquí tubrosa Aquí reporteando en vivo Desde afuera del castillo De la princesa Mario ha aparecido en escena Y estaremos filmando la acción en vivo Mientras él entra al castillo Y busca a las estrellas de poder Ser desaparecidas Como hombres de cámara cercanos Estaremos filmando los mejores ángulos Pero podrás cambiar el ángulo de la cámara Pulsando los botones C Si no podemos ajustar la vista más lejos Zumbaremos Para ver los alrededores Detén Y pulsa C Arriba Pulsa A Para reanudar el juego Cambia los modos de la cámara con R Carteles mostrarán estas instrucciones de nuevo Reporteo en vivo Lakitu Bros Y desde ahora Nos va a seguir el Lakitu Podemos cambiar de Mario A Lakitu Bienvenido No hay nadie Ahora vete Y no vuelvas Y así empezamos La guía de Mario 64 Muy bien Lo que vamos a hacer Es entrar a este Y va a ser el De Bombob Field Algo así Battle Field Gran Bombomber en la cima Batalla Bombob Freaky Muy bien Vamos de lleno al Al Let's Play A ver Lo que estoy haciendo es Correr Apretar B Y saltar con A Algo sencillo Saltos largos con Z y A Te agachas con Z Das golpes con B Doble A triple salto con Apretando A Z y A Z y B Haces eso Una patada así Fuck Bien la verdad Estoy dudando Creo que voy a hacer ahora Cinco estrellas Y aquí hay un secreto Déjenme Ahí estás Mira Ahí estamos Soy el gran Bombob Amo de toda Más explosiva Rey de los Kabooms De todo el mundo Como osa subir Mi monte Con que derecho Pisas mi Césped imperial Quizás Eludiste a mis Guardias Pero nunca escaparás De mis manos Y nunca te llevarás Mi estrella De poder Te desafío Mario Si quieres Mi estrella Debes probarte En batalla Puedes agarrarme Por la espalda Y arrojarme Haces Pes real Yo creo que no Y así empieza Una gran batalla La verdad Está muy fácil Es la primera Vamos Lo tenemos que agarrar De la espalda Y aventarlo Uy Casi se cae What up Ok Lo que voy a hacer Es algo profesional O lo intenten En casa Lo tienen que intentar En el juego Vamos a aventarlo What up Pelea con honor Es en contra De las reglas Reales Lanzar al rey Fuera del reino Ah Vamos Eso nunca lo sabía Oh freaky Fuera Acércate rey Bombob Bueno entonces Ya sabemos Que no tenemos Que aventar Al bombob Afuera del ring Por así decirlo Del ring What the fuck Ah Bien ¿Qué qué? Puede ser que un moco Como tú me haya derrotado El rey bombob Debe de ser bastante rápido Como para botarme Pero tendrás que aumentar Tu velocidad Si quieres tomar Al rey bowser Por la cola Creo que mis tropas Pueden aprender de ti Toma tu estrella Como prometí Mario Si quieres verme dentro De nuevo Selecciona esta estrella En el menú Adiós por ahora Bye bye Y así terminamos La primera Estrella La verdad Está muy fácil La primera estrella La primera estrella A ver Gran bombob En la cima Ahora Has recuperado Una estrella robada Ahora puedes abrir Una puerta sellada Del castillo Prueba el cuarto De la princesa Segundo piso El que tiene el cuadro Del fuerte wamp En piso 1 Las tropas de bowser Siguen ganando poder No puedes rendirte Sálvanos Mario Sigue buscando estrellas Bien Ahora nos Me voy a alejar Del Campo de batalla Y me voy a ir Rápido Rápido Oh fuck Acá Vamos a Entrar acá Para obtener más de Muchas estrellas Muchas 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 Si vamos Reaccionando Al poder De la estrella La puerta abre Muy bien Lo que tenemos acá Es el cuarto De la princesa Como dijo La voz mágica Este es Este es un nivel Bonus Donde podemos conseguir Dos estrellas De poder Y bueno Vamos a empezar Corre Mario Bien Las agarré todas Muy bien Una estrella Secreta La ganas Al completar Todo el recorrido Y la otra es Por los menos De 20 segundos Que te dan Si llegas En menos de 20 segundos Te dan una estrella Secreta Vamos a ver Si lo logro Tal vez lo logre No Por poco Bien Ok Una secreta Estrella del castillo Oh 72 Vamos a salvar Y continuar Ahora lo que iremos A hacer Va a ser Ah Pensé Ah Ya llevo 5 vidas Genial Vamos a volver a entrar Tírate Mario For The Wind Eso que Muy bien Aquí hay un secreto Fuck Ya me aventé mal Voy a ver si puedo llegar así Ah Cambié de posición Hay un secreto Bueno Es como Fuck Fuck Lo voy a lograr Lo voy a lograr Yes Bien Aún así lo logré Esto fue En 20 segundos O O Más o menos Es igual Here we go Ahora La siguiente estrella Que voy a hacer Ya llevamos 3 Al ser cooperado 3 estrellas De poder Ahora puedes abrir puertas Con un 3 en su estrella Puedes ir y venir De mundos abiertos Los enemigos por Venir Son más malvados Ten cuidado Yay Son más malvados Vamos a entrar acá Es rápido Lo que voy a hacer Es otra estrella secreta Reaccionando Bla bla Muy bien Aquí hay otro secreto El que podemos hacer Doble salto Y agarrar un guano Ahora aquí hay otro Enramos Bien Y este es un nivel De agua Muy bien Tenemos 4 estrellas Abajo 4 estrellas 4 monedas Abajo Y 4 estrellas En medio O arriba Como le quieras llamar Muy bien Les voy a dar rápido Las monedas rojas Siempre van a estar En un nivel Y en algunos Y en algunas estrellas Bueno De hecho Las monedas rojas Siempre van a estar En un nivel En todo Mario 64 No va a haber Algo donde no haya Monedas rojas La cual Las cuales Nos van a servir mucho Para completar una estrella Esta es una estrella secreta Así que ya vamos a tener 4 estrellas secretas Y ahora voy a hacer Otra estrella normal Así que vamos a empezar Pam 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 Esta canción es muy relajante Pero Ahí estamos A corre Mario Abajo 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 Bien Here we go Aquí vamos Una estrella secreta Del castillo Ahora vamos a hacer Otra estrella normal Del campo De De batalla Del bombo O algo así Por el estilo Así que Doble salto Ah crap Vamos a hacer Corre contra el Koopa rápido Carrera con Koopa rápido Ahorita no voy a hablar Con las bombas Porque todavía no es necesario Oye Mario Es cierto que derrotaste El gran bombo Genial Debe ser fuerte Y bastante rápido Así que ¿Cuán rápido eres? ¿Suficiente rápido Para derrotar A Koopa Rápido No lo creo Pruébame Una carrera hasta la cima Donde estuvo El gran bombo ¿Qué dices? Cuando diga ya La carrera comienza ¿Preparado? Ir o no ir Obviamente vamos a darle Ir Y vamos a adelantarnos Freaky Ahora No van a poder usar Cañones No van a hacer nada Si no les va a decir Que eres un tramposo Entonces Corre Mario Fuck Ah God damn it Ok Vamos a intentar algo Me troleo Bien Me troleo Fuck Corre Ah Bien Bien ¿A dónde irá El Koopa? Oh Me metí adentro De la boca Ah Freak ¿Sabes qué? Creo que ya me troleo Uf Eso estuvo cerca Al menos que ocurra Algo rápido Digo Algo mágico Que no lo creo ¿Verdad? Porque Ya estamos Muy atrasados O al menos Que Vean Creo que va a decir Que soy un tramposo Así que Oh por dios Voy a tener que repetir La carrera Se los aseguro Ahí viene Miren Nos lleva Uf uf Tú realmente eres rápido Un flash Por dios Si se puede Toma Te lo ganaste Justo y equitativo Bueno Al fin de todo Le ganamos Wow De hecho Eso no lo sabía Que podías Agarrar Bueno Eso sería Algo de último minuto Y cosas Que se pueden encontrar En mario 64 Muy bien chicos Así que terminamos Este nuevo episodio De vamos a jugar Mario 64 Y los veo en la próxima Y mario les dice Chau Y yo les digo Hasta luego Espero que hayan disfrutado Mi primer episodio De vamos a jugar Mario 64 Hasta la próxima Bim